Que niños y niñas del poblado de Mabay, Julia, de la capital granmense, puedan asistir al Círculo Infantil Pequeños del Soviet, es garantía para la familia trabajadora. Ante el paso de la COVID, se actualizan los protocolos sin descuidar lo establecido. Estamos usando el nasobuco de manera opcional en todas las actividades y procesos del círculo. Hemos priorizado, estamos formando el hábito en los niños de segundo año de vida, que son los que todavía no se han vacunado, y es una preocupación para la familia y para la institución, exigiendo a la familia el alta médica de los niños cuando se incorporan a la institución. Para esa prevención continuamos con las medidas de lavado de las manos, la desinfección de superficie. Inmersos en el tercer proceso educacional, los niños aprenden jugando. Todas las actividades del día son educativas. Nosotros estamos planificando y proponiendo actividades desde la entrada de los niños a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Actividades que potencien el máximo desarrollo integral posible, que es el fin de esta educación. La capacidad de atender las necesidades educativas especiales de algunos infantes asegura la confianza en los círculos. Dentro de estas acciones que desarrollamos, lo incorporamos a los diferentes números culturales, donde la educadora musical, que es una especialista, es quien lo atiende directamente, conjuntamente con la educadora. Además le hacemos materiales novedosos como rompecabezas, materiales de inclusión para que el niño pueda incluir ya tanto como el color, la forma, los tamaños. También hacemos materiales donde el niño debe colocar figuras que son difíciles para mejorar su concentración y además su comportamiento. Educar e instruir en conocer las raíces y valorar lo auténtico en el centro va más allá de una clase. Nosotros hemos desarrollado muchas actividades a lo largo de los años para que el niño conozca por qué su círculo se llama Pequeños del Sobi. Entonces para eso tenemos un libro que nosotros con él, en las ilustraciones, a medida que se pasan las ilustraciones del libro, los niños van relatando de qué ocurrió, qué situación tenían aquellos trabajadores en el año 1933, que los llevaron a esa huelga, por qué esa huelga fue diferente a las demás huelgas que se hicieron en el país, y es porque se hizo la bandera roja con la hoja y el martillo en el punto más alto del central, que es el clarificador, y toda esa historia los niños se la van aprendiendo. El Círculo Infantil Pequeños del Sobi en Demabay es una de las 38 instituciones educativas que en Granma, desde la primera infancia, asegura que los niños continúen siendo la esperanza del mundo. Teresa Armesto, en directo.